El Cabo es como una especie de isla. Si no tienes muy claro qué es lo que vas a hacer, es un lugar que se puede convertir en una pesadilla. Cuando quienes no suelen pensar en las energías las sienten muy muy fuerte en algún rincón del mundo, uno se plantea si ese rincón tiene algo de especial. Si guarda alguna extraña vibración que te envuelve, te aísla de esa mochila que traes en la cabeza y te pone en una bandeja para que disfrutes de este momento y nada más. Solo de este momento. Puedo decir abiertamente y sin miedo que cuando digo uno me estoy refiriendo a mí y que cuando digo rincón estoy pensando en Cabo Polonio. Llegué a este rincón por la suerte de un consejo a tiempo. Una persona que se cruzó en mi camino, en este mi primer gran viaje, me habló de este espacio en la costa uruguaya y me aseguró que cuando estuviera allí, la noche cayera y saliera la luna, me acordaría de ella y se la agradecería. Cabo Polonio tiene mucha mucha magia. No es para nada un sitio normal. Sus habitantes no cuentan con luz eléctrica ni con agua potable en las casas. Además, nadie puede llegar hasta aquí en su coche. Todo el que se quiera acercar tiene que coger uno de los conocidos como camellos que atraviesan las dunas. Quienes viven aquí se mueven con la luz. Sin ella, las cosas se apagan y la oscuridad se apodera de todas las calles. A lo lejos, un faro se impone en las alturas. Debajo de esta gran torre se escuchan sonidos extraños que descubrimos cuando vuelve a salir el sol. Cabo Polonio es el refugio de una gran colonia de leones marinos. Muy buenas a todos y a todas. Esta semana viene un capítulo muy especial porque este rincón tiene algo que te marca, algo que te invita a quedarte y te llama para volver. Este vídeo es un regalo para vosotros y para mí, para vosotros porque espero que algún día conozcáis este sitio y para mí porque le daré bastante a menudo al play para acordarme de la tranquilidad con la que me he movido por aquí durante estos días. Voy a tratar de transmitiros Cabo Polonio de la mejor manera que sé, con los medios con los que cuento. Voy a contaros cómo es vivir un invierno aislado, cómo es la gente de por aquí, cómo se administran, cómo son las calles, cómo es la escuela, cómo es su profesora y muchos más secretos de este rincón que como digo, y no me cansaré de decirlo, es muy, muy, muy especial. Bienvenidos a Cabo Polonio, un paraíso mágico y peculiar. Pablo Córdoba recorre las calles de Cabo Polonio desde hace más de un año y medio. En el pueblo vivió en 100 personas y este fotógrafo uruguayo ya ha documentado la forma de vida de más de 40. Es un pueblo que no tiene ni agua en electricidad, como ya se sabe, y es muy único esto. Y para los uruguayos, aunque estamos más acostumbrados porque venimos más seguido, no hay otro lugar parecido a esto. Entonces sigue siendo igual bastante exótico para nosotros. La gente se junta, se junta a beber un vino, a conversar. Acá también la marihuana culturalmente es muy aceptada. Siempre fue por fuera que en Uruguay ya es legal. Aquí en particular siempre fue como muy aceptado previamente a que fuera legal. Entonces la gente se junta a fumar un porro, a conversar. Eso es parte, es un pueblo y tiene también cosas de vida de pueblo como otro pueblo, sea aquí o en otros lados, ¿no? O sea, tiempos más lentos que comparado con la ciudad. Y la gente, bueno, siempre tiene una excusa para inventar o una cena o un almuerzo o una manera de encontrarse para compartir un momento. Estar aquí es sencillo. Si la salud es buena cuando la salud no es buena, es fácil vivir en Kabul, ¿eh? No, no lo ves. Eso es una otra limitante que hay. O sea, que si tu salud no está bien, hay gente que igual se queda, pero es una limitante, claramente. Al no haber calles, al no haber cierto confort como puede haber en otros en el resto de Uruguay, eso puede ser una limitante para personas. Igual hay gente, hay una persona que vive aquí que es ciega y es nacida aquí en el estado de Polonia y esa persona vive aquí y se va a quedar aquí. Pero obviamente es una limitante para el lugar. Esa persona ciega además tiene un bar, ¿no? Tiene un bar, además, sí. ¿Y cómo funciona ese bar? Y está bien, está de puta madre. Esta es su casa y al lado está el bar. El bar está bueno porque está como todo lleno de plantas. Le ayuda a una persona en verano a visitar el bar. Pero bueno, es uno de los bares más populares que hay aquí y siempre está bastante concurrido de gente y está muy bien, la verdad. En Cabo Polonia hay quienes arreglan cosas, quienes pescan, hay quienes viven del turismo trabajando en un hostel o en hostelería y también quienes se encargan de nutrir al pueblo. En invierno solo al pueblo pero en temporada alta que apenas dura unas semanas también a una gran cantidad de turistas. Este es Pancho, un mítico de la zona, el dueño de la tienda de comida. ¿Cómo funciona un supermercado en Cabo Polonia? Y es muy, tiene mucha dificultad porque hay que traer todo de castillos de la ciudad más cercana. Este, y bueno, es un gran movimiento, un gran sacrificio para arrimar cuando hay mucha gente. La mercadería, en otoño, en primavera, no porque hay menos gente va trayendo poco, pero después se complica, en verano se complica. Es el más viejo ahora, tiene 28 años de vida porque hubieron otros pero fueron, bueno, cerrando en el tiempo, ¿no? ¿Cómo crees que sería la vida de la gente que vivía aquí sin supermercado? Bueno, para imaginarte cómo sería esto, tú tienes que saber una realidad histórica que esto era un desierto, arena, solo arena, algún rancho con restos de salidas, de playas, de escombros, de cosas, la gente tenía que ir caminando hasta la ruta y traer la comida de Castillo. Era una vida muy dificultosa. La vida ahora es más fácil. Antes era como vivir en un lugar del mundo en el que no existía nada. Es obvio que los que estuvieron ayer eran lo que había, igual que eran los que están ahora dentro de unos años. Es ley de vida como cuando un adulto se escandaliza por la juventud actual, cuando realmente solo hacen las mismas locuras que hacían los adultos de antes, pero en un contexto totalmente distinto. Cabo Polonio no se salva del progreso, aunque os puedo asegurar que progresa a un ritmo muy, muy, muy despacio en comparación con muchas otras partes del mundo. Hace ya tiempo que se sumó al turismo, por eso hay quienes marcan dos épocas distintas, que por supuesto las hay Gabriel, otro tipo que lleva por ahí toda la vida, las marcará de nuevo en este vídeo dentro de un rato, pero antes os voy a enseñar esas dunas de las que hablaba Pancho. Nada más llegar al hostel donde me he quedado, he conocido a Mateu, un heladero italiano que cuando el fin del verano apaga el congelador se compra un billete para darse un mes y medio de respiro. Dejamos nuestras mochilas y fuimos a recorrer toda la zona de alrededor. A tan solo 10 minutos las primeras casas separadas iban explicándonos de qué iba la cosa, cómo era el entorno. Unos pasos después nos cruzamos con los leones marinos que descansan bajo el faro. Al día siguiente cogimos un buen cargamento de agua y salimos caminando hacia el punto más alto de Cabo Polonio. Nosotros nos olvidó por supuesto la tabla para tratar de deslizarnos por las dunas, algo que por cierto pensábamos que nos iba a costar menos de lo que nos costó. Dunas, dunas y más dunas acompañadas de un poco de viento la verdad. Por la costa impactan los cuerpos arrastrados de los leones marinos que no han sobrevivido a las luchas de la colonia. El paisaje es infinito apenas nos cruzamos a unas 5 personas durante todo el día. Volvemos al hostel donde trabaja Rubén un chico de Cataluña que pasará esta temporada con su pareja trabajando en Cabo Polonio. Yo había estado aquí en 2016 Había estado aquí en 2016 y vine a vivir a un amigo y estuvimos de vacaciones y nada me gustó el lugar llevábamos un tiempito viajando de una manera muy diferente haciendo mucho voluntariado como conociendo otras maneras de vivir. Vimos que empezabas a escasear el dinero queríamos continuar viajando un tiempito más y nada yo conocía el lugar y me atrapó y queríamos venir por el hecho de que uno el lugar es un lugar hermoso para vivir como también esta es otra manera de vivir para mí que es lo que buscaba en el viaje y luego la moneda la moneda uruguaya en Latinoamérica pues es estable y tiene un valor que puede no tener el peso colombiano por decir algo ¿qué es lo que te atrapó de Cabo Polonio? ¿qué es lo que te hizo venir en 2016 y pensar más tarde en volver? pues mira vinimos la verdad sin saber bien bien donde íbamos y es un lugar hermoso para venir en invierno en verano cuando sea y ahora estás aquí en un hostel y estás viendo también un poco la parte turística de Cabo Polonio ¿quién viene por ahí? ¿cuál es el perfil de visitante de Cabo Polonio? mucho brasileño mucho brasileño mucho mucho son los que más vienen y luego mucha gente que viaja con mochila europeos estadounidenses y aquí la gente viene de vacaciones y es un lugar como que la gente que viene aquí busca el relajo esa paz es poco común también ¿no? una reserva natural en el cual viva gente dentro o puedas ir a un hostel entonces y se siente una energía ¿no? y y el cielo también es como súper especial las noches de luna llena son ¡pah! yo nunca había visto tantas estrellas como acá esta noche hay luna llena porque es una noche ¡pah! esta noche va a ser ¡pah! ¡qué cosa más linda! que ya vi pasar ¡pah! lo orden por qué estoy tan sozís ¡pah! etc por qué todo tan triste ¡pah! eso es belleza que existe la belleza que no es só mi que también pasa soz ¡pah! 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 Cuando sale el sol hay buenas y no tan buenas noticias para los adultos una buena es que el tiempo permite a los pescadores salir a trabajar y para los niños una no tan buena es que suene el despertador para dejar de lado durante unas horas la vida en la más absoluta libertad para ir a la escuela. Esta es Mabel, la profesora de la escuela rural de Cabo Polonia, un aula que este año tiene inscritos a 7 alumnos de distintas edades. Mabel viaja 23 kilómetros todos los días para llegar hasta aquí. No son 23 kilómetros normales. Tiene que coger un autobús primero y luego hacer los últimos siete en un camión que atraviesa las dunas. Así para ir y así para volver. Además de los libros educativos los niños trabajan con materiales donados y con un bien más que preciado, el wifi. La escuela es el único sitio que cuenta con wifi en Cabo Polonia por eso es habitual que algún turista desesperado se acerque a Mabel para preguntarle la contraseña, dejar la desconexión que ofrece el entorno y volver al mundo tecnológico. A tan solo unos metros de la escuela vive Gabriel. Este artista, profesional del teatro, llegó por primera vez al Cabo en el 83. Su relato es tan profundo como su mirada. ¿Cómo toma alguien la decisión de me voy a vivir a Cabo Polonia? No sé si es uno el que toma la decisión o es el lugar que te llama. No sé, porque en realidad las cosas se han ido dando para que fueran así. Desde el 83 que nosotros trabajábamos en oficinas, en Montevideo, siempre igual con las actividades artísticas como nuestro principal objetivo. Es decir, trabajábamos para poder mantener, tenemos cuatro hijos, entonces el núcleo familiar había que alimentarlo y en Uruguay haciendo teatro y música no funciona una familia así tan grande. Y bueno, de a poco había que tomar la decisión de, bueno, seguimos haciendo esta vida de ciudad que si nos da ciertas comodidades, que si uno va al supermercado en la esquina y tiene todo lo que precisa y cuando se le rompe algo tiene alguien que le va a solucionar o venimos acá y hacemos aquello que que nos genera deseo. Y bueno, y optamos por venir acá. ¿Cómo vivir en Cabo Polonia? Es vivir en contacto con la naturaleza. Es vivir bastante aislado durante muchos meses del año. que nosotros lo compensamos porque hacemos teatro y andamos mucho por las escuelas y haciendo giras, entonces vamos, venimos, vamos, venimos. Porque si no, el Cabo es como una especie de isla. Si no tienes muy claro qué es lo que vas a hacer, es un lugar que se puede convertir en una pesadilla. Pero si tienes claro qué es lo que vas a hacer, es un lugar donde lo que hagas da mucho deseo, mucha esperanza. ¿Cómo ha cambiado Cabo Polonia desde el 83 que llegaste tú aquí? En el 83 esto era un pueblo de pescadores. Nosotros acá en el 83 hacíamos guitarreadas en la casa de La Chela, que era la señora que hacía el pan, el nene contaba historias, nos íbamos emborrachando. Con ropa que se iba rompiendo, que todos los años era la misma. No había que estar mostrándose con marcas. La vida era mucho más simple. Ahora dice que se roba y que hay inseguridad. Lo que pasa es que en aquella época no se robaba porque no había nada que robar. Teníamos unas velas, un farol a mantilla, algunas artes de pesca, los que querían pescar. Y la realidad hoy es muy otra. Ni se lo imaginarían las personas que nosotros conocimos en el 84, y que están muertos la mayoría, que el Cabo iba a ser esto. Que tiene su encanto, sí. Pero ni se imaginan el encanto que tenía esto cuando era un pueblo de pescadores, y cuando las conductas y las actividades de esos hombres eran las que marcaban el ritmo y la historia. No. 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 Gracias.